Me tuve que apartar del grupo para decirles que es uno de los mejores días de mi vida. El carismático conductor Roger González, conocido por su participación en Venga la Alegría, ha dejado a todos con el corazón roto al anunciar el fin de su relación con el famoso chef Ismael Xu, el chino. Después de tres años juntos, la pareja decidió poner punto final a su romance, dejando a sus seguidores sorprendidos y con muchas preguntas sin respuesta. Aunque Roger siempre ha sido muy discreto con su vida privada, las noticias sobre su noviazgo con el chino se filtraron hace unos años y fueron muy bien recibidas por el público, que los adoraba como pareja. Sin embargo, parece que los cambios laborales de Roger influyeron en su relación y poco a poco la llama del amor se fue apagando. Según un amigo cercano, la relación se fue enfriando con el tiempo, y el hecho de que Roger ya no formara parte de Venga la Alegría, donde compartía tiempo con el chino, fue factor determinante en su separación. Aunque ambos se quieren mucho, decidieron que lo mejor era tomar caminos separados y ver qué les depara el futuro. Pero la noticia no termina ahí, se ha desatado una ola de rumores sobre la nueva pareja de Roger, quien al parecer es de nacionalidad argentina y 10 años menor que él. Aunque el conductor no ha confirmado oficialmente su relación con esta misteriosa persona, se les ha visto juntos en el festejo del cumpleaños de Roger, lo que ha avivado las especulaciones y el interés del público en conocer más detalles sobre su nuevo amor. ¿Qué pasará con el futuro de Roger González? ¿Volver a encontrar el amor junto a su enigmática pareja argentina? ¿El destino los volverá a unir con el chino? ¿Tú qué opinas? Pero bueno, en otros temas, te cuento acerca de las pruebas que descubrimos tras el rompimiento entre Humberto Zurita y Stephanie Salas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.